arrancamos porque se nos va toda la clase cuando quieras Martina, sumate estamos, bueno, para empezar la clase muy bien Martina, presente Keara Bonifacino, Emiliaje de Reyes Imanol, Javercon, Iñaki Espazandil, Martina Arriaga Martina Gómez Bossio, Mateo Blanchi, Tiago Martín y Valentino Ortiz hoy empieza el último mes nos queda un mes exacto para realizar una propuesta que ya les paso a comentar vamos a trabajar en una modalidad de tipo taller yo les voy a dar una serie de contenidos ahora que vamos a compartir se los voy a presentar, los contenidos ustedes después los van a ver por su cuenta pero van a estar por lo menos informados de por donde viene la mano y voy a hacer un esbozo de lo que va a ser la propuesta práctica de trabajo final con la que vamos a cerrar el cuatrimestre o sea queda exactamente un mes para llevar a cabo un taller y en ese taller lo que vamos a hacer es que ustedes realicen una propuesta multimedia a partir de los temas que vamos a empezar a ver desde hoy que es, por un lado Tic Tac Tep el trabalenguas que ya había comentado anunciado desde el inicio y el texto hipermediales que tiene que ver con los procesos de hipermediación y que yo les compartí unos materiales al final de Recursero hace unos días los invito a los que no lo vieron pregunto, ¿los vieron? ¿algunos los vieron? Más allá de Martina que me comentó Yo creo que había visto el de Tic Tac Tep Bueno, ahí hay dos Tic Tac Tep hipermediaciones y aparte hay un Prezi que tiene que ver con las Tic Tac Tep son tres materiales distintos en vez de haber apunte escrito por el tema de que por ahí la dificultad de lectura y demás y aparte justamente porque entra en tema con la cuestión de la hipermedial y las Tic Tac Tep decidí que mejor era trabajar a partir de videos y una aplicación Prezi y justamente lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a trabajar hasta tres integrantes a ver en este momento habría tres grupos tres grupos o sea, tres propuestas finales les voy a pedir por favor que por ahí para esta propuesta final porque tiene que ver con lo que hacemos en términos de trabajo colaborativo por favor hagan grupo con otros compañeros no hagan propuestas individuales se puede hoy con todos los recursos a la mano con los chat, con whatsapp pero sobre todo con con los google docs digamos documentos colaborativos y con las aplicaciones que permite también trabajo colaborativo les pediría que sumen la propuesta estamos en este espacio otra cosita que apareció es bueno ustedes saben que esta materia era comunicación institucional y comunitaria y como todavía hay una cuestión institucional ahí por resolver no se produjo el cambio de dominación ni el tratamiento institucional de la materia con lo cual nos piden que de alguna manera incorporemos al menos un tema de comunicación institucional en lo que es esta propuesta de taller de final así que vamos a intentar hacerlo ahora les voy a comentar cómo por lo pronto voy a compartir pantalla para ir mostrando donde están los recursos ¿sí? a ver ahí acá en el recursero recuerdan siempre ¿no? el recursero al final de todo se van a encontrar con estas tres producciones un Prezi que ya imagino que todos conocen ¿sí? ¿están viendo todo si no? sí sí se ve bárbaro ese Prezi se recorre tan simple con ustedes van moviendo las flechitas que tienen el teclado o si lo ven por celular pero igual insisto recomiendo esto que no lo vean por celular porque realmente en esas dimensiones digamos se pierde muchísimo es muy difícil de ver el contenido bien la otra opción para algunos que ya por ahí están más en esos temas es que ustedes puedan compartir hay mucha posibilidad de compartir del celular a un smartphone perdón a un Smart TV ¿sí? hay una aplicación que se llama Bio desde los celulares que ustedes la pueden pasar al al televisor y en ese caso bueno si pueden pasar del televisor recorriéndola del celular pero viendo en pantalla gigante como para que puedan visualizar el contenido con una extensión apreciable ¿no? porque si no es muy difícil ya les digo una pantalla celular yo no sé usted pero me parece que es bastante limitada bueno ustedes van a recorrer fíjense que están de tres espacios TIC, TAC y TEP entre los nombres tecnologías de la información y la comunicación tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y tecnologías del empoderamiento y la participación estos son tres conceptos súper importantes ¿sí? Dolores Rey Sancho trabajan sobre estos contenidos estos conceptos son digamos españolas que trabajan una educación nuevas tecnologías y la propuesta de las TAC y las TEP sobre todo de los trabajadores Rey son muy interesantes son dos formas de ver las mismas TIC ¿sí? el mismo herramiental TIC el mismo cuestión digamos de dispositivos artefactos programas software hardware y todo lo demás puertos interfaces pero desde una mirada desde la educación y desde una mirada desde la participación social y el empoderamiento de los colectivos ¿sí? acá en este punto ya les adelanto es donde vamos a introducir alguna cuestión que tenga que ver con un contenido de comunicación institucional y barrial por ejemplo por ejemplo el tema de trabajar con una campaña de difusión de comunicación acerca de lo que es la pandemia bueno ya les voy a comentar más en detalle porque después les voy a armar una ficha técnica para hacer el trabajo práctico final con todos los requisitos con toda la información necesaria y les voy a ir sumando aparte del foro les voy a ir sumando tutoriales tutoriales de las herramientas que vamos a utilizar porque como es una producción multimedia lo que vamos a hacer es producir a partir de varias aplicaciones digitales para lograr un multimedia bueno las TIC las TAC y las TEP yo les voy a pedir que después no lo voy a desarrollar en la clase porque no nos alcanzaría pero ustedes van a ver que están los contenidos que explican lo que estaba recién si con imágenes gráficas como para que ustedes se puedan dar cuenta de que estamos hablando en términos de dispositivos de artefactos de interfaces si los protocolos los lenguajes digamos de programación los puertos toda la información digamos disponibles los protocolos si las cookies digamos pastillitas digamos esas justamente se nos meten en la máquina aplicaciones y Gatch todo lo que es el hardware los dispositivos todo lo que tiene que ver con que se pueden complementar con el uso que ya hacemos desde los dispositivos si arquitectura de navegación navegabilidad accesibilidad sitios web interfaces bueno todo lo que tiene que ver con este mundo para después ya entrar a lo que tiene que ver con las TAC tecnologías del aprendizaje y el conocimiento donde hoy está puesta toda la oferta y más hoy hoy en día con el pandemio de por medio toda la fuerte apuesta justamente en cursos MOV si en propuestas de educación a distancia educación combinada si educación híbrida bimodal todas las propuestas que tienen que ver con este nuevo escenario donde por el hecho de no poder encontrarnos presencialmente trabajamos de forma virtual tanto sea de modo sincrónico como asincrónico y con propuestas de moderación en línea que es todo esto que ustedes van a recorrer acá y que después yo les sugiero que vean este video que es muy interesante acerca de lo que dicen los profes pero aparte digamos son investigadores ¿sí? rápido acá están ejemplos que ustedes pueden trabajar acá el video y finalmente vamos a ir al mundo de las TEP ¿sí? tiene que ver más con esta cuestión de cómo participamos colectivamente en un espacio público ampliado hoy por hoy no solamente por las redes sociales sino también por comunidades de práctica ¿sí? por propuestas que tienen que ver con colectivos donde por ejemplo el tema del feminismo y la marea verde digamos es como si fuera el cónico pero no es el único toda la movilización social que haya de comunidades de práctica de participación en foros y comentarios en los sitios web en los portales de información lo que tiene que ver con la convocatoria que se replica entre la calle y las redes sociales o los espacios digamos virtuales de participación donde hay comentario donde hay debate y hablar Twitter ¿sí? pero bueno todo este mundo que es novedoso que tiene que ver con fenómenos emergentes y que tiene que ver con cómo las redes sociales participan de un espacio ampliado que en los últimos años ha provocado que en muchos países ¿sí? por ejemplo eran regímenes políticos que aparecieran partidos políticos nuevos que tiene que ver con estos fenómenos complementarios entre la calle la participación política las protestas las marchas las convocatorias entre la calle y el mundo virtual que es estas tecnologías del empoderamiento y la participación así que yo les voy a pedir que por favor ustedes recorran ¿sí? el recurso este es más que nada informativo acá está muy interesante que vean este de Drone Ray ¿sí? ahora y eso sería lo que tiene que ver con la propuesta de el Prezi es un Prezi más que nada descriptivo simplemente para situar las tres dimensiones que vamos a analizar las TIC las TAC y las TEP después ustedes tienen dos videos donde sí quizás con bastante más detalle vamos a trabajar la cuestión de las TIC las TAC y las TEP preparados especialmente para esta propuesta esto está editado a partir de otros videos previos como se los comentó también en el video ¿sí? que tiene que ver justamente con la lógica de lo que estamos trabajando que es el remix esto de reutilizar contenidos materiales propuestas reutilizárnoslas para darle un sentido nuevo cada vez que las reapropiamos cada vez que las recreamos de como algo que se creó en un momento que en un sentido provisorio y es reutilizable permanentemente para seguir enriqueciéndolo para seguir ampliándolo para incorporar nuevos elementos un poco lo que ustedes hicieron con las narrativas si mal no recuerdan y finalmente está este que tiene que ver con el nuevo contexto los nuevos escenarios que es el de hipermediación yo simplemente voy a poner chiquitín chiquitín para que ustedes trabajan varios a varios lo vemos en el mundo de las series actividades piensen en lo que pasa como esta cuestión digamos del reciclaje que hacemos con los productos bien está claro que ahí tienen digamos un material bastante enriquecido que también tiene esta lógica de la recreación del remix porque esta lógica es propia de lo que tiene que ver con el mundo hipermedial cuando hablamos de hipermedial para que quede clara la idea tiene que ver con estos nuevos escenarios escenarios que obviamente están atravesados ampliamente por las tecnologías como ustedes son en lo que algunos autores han denominado la idea de nativos digitales una idea que hoy está con bastantes tensiones en términos conceptuales pero que todavía se sigue utilizando genéricamente nativos frente a los que nosotros los de mayor edad que seríamos migrantes digitales que nacimos con los analógicos con el wordcasting y nos pasamos estamos migrando nuestras posibilidades nuestras competencias hacia lo que sería el narrowcasting que es su nicho natural de que ustedes se han manejado desde que nacieron con la web 2.0 en principio hoy ya se habla de hasta 4.0 la web obviamente que pasamos por la web 3 semántica todo ese universo está explicado en este apunte perdón en este material audiovisual recreado reutilizado a partir de materiales previos y que yo les pido que ustedes recorran y vayan recorriendo también tomando nota armando fichas de trabajo armándose por ejemplo un documento Google Docs entre los integrantes que van a hacer la propuesta ir tomando nota acerca de los conceptos fuertes haciendo mapas de hecho la propuesta va a tener un mapa les voy a justamente compartir lo que es la propuesta todavía el esbozo no es la propuesta definitiva yo esta la tengo que preparar pero es el esbozo de lo que ustedes van a hacer de acá que termine la cursada hay exactamente un mes para hacer todo esto y aparte lo van a hacer en grupos de hasta 3 yo recomiendo que sean grupos de 3 si bien digo hasta 3 lo mejor sería lo que yo recomiendo es que lo hagan en grupos de hasta 3 justamente por la complejidad que tiene la tarea entonces si son 3 es más fácil esta cuestión de trabajo colaborativo no trabajo lo que yo llamo trabajo franqui trabajo franqui por franqui está en la referencia obvia de literatura de la ficción es esto de trabajo de acachos que después queremos juntar y seguir no lo que nació distinto y después se quiere esforzar juntado como si fuera se nota la costura a ver si me entienden entonces lo que yo pido no es que hagan pedazo trabajo por parte sino que laburen de forma colaborativa que es otra cosa que es cuando todos están pensando la propuesta cuando si se bien se reparten por ahí algún tipo de responsabilidad todos saben que está haciendo el otro todos participan de lo que está haciendo el otro en retroalimentación no como yo hago una parte no sé qué hace el otro yo hago la otra parte no sé qué hace el otro después juntamos las tres no eso no existe lo que existe es trabajo colaborativo saber qué se está haciendo solo que repartido en tres cabezas que están trabajando de forma complementaria y colaborativa no tiene nada que ver con pegar de a cachos y esta sería la propuesta bueno no vamos a trabajar con Genially como como la la aplicación nativa sino con Synlink ¿sí? que también es muy buena como Genially y que tiene por ahí algunas ventajitas que yo después les voy a comentar en un tutorial que voy a armar específicamente para eso pero de hecho en algunos de los materiales van a ver el mapa hecho con Synlink y van a ver todo lo que se puede hacer con eso lo que yo les voy a pedir acá está resaltado que es estrategia integrante de que voy a armar tutoriales la presentación con Synlink ¿sí? va a contar con esta posibilidad justamente de anudar de linkear ¿sí? de hacer hipervínculos con el resto de los contenidos para hacer una propuesta multimedial va a contar con una infografía digital está lleno de Infogram del mismo Genially Visualize bueno hay un montón de aplicaciones ¿sí? de hecho acá tenía seleccionada para que vean ¿sí? 15 herramientas para crear infografías fácilmente y son fáciles en serio de crear porque ya están todas presentadas y lo único que hace es cambiar información ¿sí? está lleno después yo les voy a sugerir cuáles por ahí son las más sencillas del tipo Infogram o Genially pero pueden probar la que quieran porque en eso no hay límite ustedes pueden decidir con qué herramienta contar les voy a pedir al menos tres videos de YouTube para que sean integrados en esa propuesta de lo que ustedes van a hacer siempre ya saben la problemática es tanto las tecnologías de la información y la comunicación las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento las tecnologías de empoderamiento y de la participación y el universo el hipermedial ¿qué van a hacer? al menos tres videos pero no es que ustedes los van a hacer los pueden hacer ¿eh? si quieren ustedes grabarse es tan sencillo como grabarse con la compu con alguna herramienta ¿sí? y hacer un videito que ustedes puedan limpiar a YouTube y que después ya todos saben cómo subir contenidos a YouTube o quieren que también les haga un tutorial para eso no, no, ya, claro perdón no entendí Tiago ya sabemos bueno quiero creer que eso fue un ya sabemos porque escucho así como muy ya sabemos perfecto ahora sí Tiago más clarito porque no entendía qué estás diciendo bien y el resto sí Tiago habló por todos por todes quiero entender que todes saben cómo subir un contenido YouTube bien en todo caso después yo les voy a pasar un tutorial por las dudas porque por ahí me dicen que sí después no se anima a decir que no y de repente después no sabemos y nada tan simple como chicos no lo saben no lo saben no es necesario no es obligación que sepan de esto justamente porque estamos aprendiendo así que lo pueden decir sin ningún tipo de dificultad si no saben yo igual voy a subir un tutorial de cómo trabajar en YouTube pero aparte les voy a sugerir alguna herramienta del tipo el screencat que es para grabar pantalla con lo cual si ustedes pueden grabarse ustedes hablando y mostrando la pantalla como yo con los tutoriales para crear tutoriales y después lo suben a YouTube y después lo trabajan como un contenido que se puede linkear digo para qué para que ustedes cuando trabajen con los tres videos de YouTube pueden ser por ejemplo les doy un ejemplo así nomás dos que extraigan de YouTube sobre estas problemáticas pero uno que quizás lo puedan armar ustedes lo cual sería lo más recomendable para poner el 10 al trabajo uno de esos tiene que ser hecho por ustedes por lo menos ¿ok? una reflexión sobre las tic-tac-tep y sobre la hipermedialidad ustedes verán cómo vuelcan esa reflexión puede ser escrita pero si vamos a hacer una producción multimedial la verdad que no conviene que sea escrita pero conviene que sea una reflexión en base por ejemplo a tips tal como hicieron con las narrativas digitales en el trabajo anterior que sea un juego entre imágenes y texto pero con muy muy poco texto sino que el sentido se construya a partir de la vinculación texto-imagen ¿sí? muy poco texto y mucha fuerza la imagen luego acá está lo que les comentaba las TEP tenemos que trabajar por sugerencias de la institución en un contenido que sea que sea de comunicación institucional y comunitaria ¿qué vamos a hacer? bueno la idea sería que ustedes podamos trabajar yo después les voy a hacer bien en la ficha técnica del trabajo final ¿cómo trabajar con algo de campañas sanitarias? ¿sí? aspectos que tienen que ver con el manejo de la pandemia en los hogares sugerencias manejo de la pandemia de cómo trabajar ¿sí? esto es contenido que trabajan por ejemplo las puestas sanitarias o ciertos programas del gobierno ¿sí? o ciertos ministerios justamente para que la sociedad digamos esté vinculada y comunicada con el tema de la pandemia para saber cómo trabajar cómo moverse qué es lo esencial cuándo hay restricciones en qué base estamos todo eso que ya sabemos ¿sí? para trabajar un contenido de comunicación institucional y les recomiendo yo también les voy a mostrar cómo en lo que va este largo mes que ustedes puedan geolocalizar por ejemplo si trabajan con una institución barrial con una posta sanitaria cómo pueden geolocalizar que es muy fácil en Google Maps esa institución y que sea parte también de la propuesta y finalmente van a hacer un mapa de sus aplicaciones ¿sí? un mapa de sus aplicaciones a partir de pueden ser estas pero pueden ser otras y muchas para hacer mapas mentales o mapas conceptuales con aplicaciones yo sugiero Poplet pero también pueden ser Mindmeister pueden ser GiveMe ¿sí? son sencillas esto es Poplet no les voy a pedir ni loco eso pero sí digamos para que sepan qué es Poplet ¿sí? para hacer mapas conceptuales pueden linkear imágenes a videos ¿sí? contenidos y como siempre chicos las presentaciones visuales los mapas mentales el texto es mínimo son tips no se puede rellenar texto en presentaciones visuales no puede haber párrafos de texto en presentaciones visuales salvo alguna cuestión muy puntual no se utiliza ¿sí? esta por ejemplo es Mindmaster el sitio y por allá tenía algún otro lugar pero no voy a perder tiempo ahora con eso se nos corta con la que tiene que ver con GameMind que también son aplicaciones para crear mapas mentales y ya se las voy a pasar detalles con tutoriales en lo que va a este largo mes con ese mapa ustedes lo que harían es como un mapa de su multimedia ¿sí? con todos estos cinco ítems que ya describí acá el final sería el mapa que sea como un espacio de mapa mental donde esté como graficada cuál es el multimedia y cómo lo han trabajado cómo se linkea una cosa con otra cómo va de un lado a otro ¿sería como ir relacionando esos conceptos por supuesto una red conceptual que vaya relacionando claro eso sobre todo para este punto para el mapa los contenidos pero no solamente para el mapa de contenidos todo es contenido que está vinculado porque es la misma lógica de justamente lo que es hipermedial el tema del hipervínculo multimedial lo reticular trabajo en red esa es la lógica justamente que alimenta estos conceptos y es un poco lo que ustedes van a reflejar en su propuesta final con esto termino el cuatrimestre si ustedes logran hacer un multimedia con estos seis componentes ¿sí? donde aparte no van a estar solos yo voy a estar ahí con los tutoriales con el foro abierto para las consultas o sea va a estar bien abonado ese terreno para que no sientan que están haciendo esto en soledad todo lo contrario lo voy a acompañar en toda esta propuesta pero queda exactamente un mes para hacerla bien bien es muchísimo tiempo muchísimo tiempo un mes pero recontra muchísimo digo para cubrir todos los márgenes en cuanto a la complejidad sí la actividad es compleja pero el tiempo es tal que aparte lo hacen de hasta tres con lo cual no tendría que haber ningún problema ya han demostrado que pueden hacer narrativas digitales esto sería un pasito más en la complejidad y aparte lo que estaría bueno que en este trabajo ustedes leyeron ya las rúbricas de lo que fue la primera propuesta de narrativas nada puedan saldar algunos inconvenientes que tuvieron con las narrativas digitales las puedan saldar en esta propuesta que es la propuesta cierre de todo el cuatrimestre ¿sí? ¿entiende la lógica? bien nos quedan cinco minutos exactamente para que ustedes me hagan todo tipo de preguntas acerca del trabajo y yo las contesté y si se corta chicos ya se corta no vamos a armar otra otra sala pero ya les digo yo les voy a subir de acá un poco dos o tres días como mucho la propuesta bien 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 especificada y ustedes nada me van a ir preguntando por los foros y demás van a ir consultando mensajería interna pueden hacerlo también bien los escucho en vez de usar Genial y alguna de estas plataformas usaba esta Singling profesor exacto si Singling es la de base ustedes después como explico acá pueden van a tener que linkear ¿sí? al menos dos pueden ser más pero el requisito mínimo es dos yo después les voy a mandar tu regla de todas Rousher de Genial bueno ya Genial la conocen de Prezi también la conocen y Maze me dijo que te hago que la conoce Powtoon sería una nueva y hay muchas más yo voy a dejarla acá en este recorte pero si ustedes se fijan hay montones más para hacer trabajo digamos de aplicaciones visuales si si yo no tengo ninguna duda ya creo haber dicho algo sobre eso alguna vez yo creo que tengo que repasar por ahí como paso por paso lo lo de la clase lo que vos habías subido a la plataforma porque estoy como que lo entendí pero me quedan conceptos ahí como perdida o sea necesito organizarme por ahí como que tengo que hacer un paso previo para empezar a hacerlo como para organizarme bien con los contenidos pero después sé lo que hay que hacer y entendí y eso pero necesito organizar por ahí los conceptos de base perfecto la intervención de Martina para qué y esto es algo que por ahí no comenté pero que es recontra válido que es no ya pensando en lo que tiene que ver con el mapa ese que va a ser el mapa del multimedia con armar sino con cualquier esbozo o papel previo a realizar digamos el trabajo en aplicaciones y demás y ya en las herramientas específicas está muy bien que ustedes se hagan un boceto previo papel un esquema un esquema simple y sencillo donde ustedes digan bueno este punto como se vincula con este como pasa este como se va con este que ustedes tengan ya el esquema el boceto integral de todas las partes que va a tener su propuesta o sea que les viene re bien el esquema de papel y obviamente tienen que ver una o dos veces los videos digamos con los contenidos de Tic Tac Tic y hipermediales como para estar en tono y cuando necesiten volver a refrescar van de vuelta ¿sí? siempre digamos como sugerencia ustedes van a ver un video que tiene qué sé yo treinta y pico minutos traten de que los conceptos que quieren revisar tenerlos ubicados en el tiempo del video si no tienen que ver todo el video y ya saben que hacia el minuto 15 hay algo que yo quería revisar y ya lo tienen en la fichita técnica ¿sí? de trabajo en un cuadernito o lo que sea van tomando nota de eso como para que no tener que ver todo el video todas las veces pero un par de veces van a tener que ver los videos chicos porque ahí está la información sensible digamos importante la que ustedes tienen que poner en juego y aparte hay como varios conceptos sí son por lo menos cuatro como que hay muchos y necesito refrescarlo para poder por lo menos ver las partes básicas digamos sí ya se nos termina pero cuatro recuerda que son cuatro TIC TAC TEP y permediaciones esos son los conceptos esa es la parte teórica después lo que hay es herramientas porque aparte ya se termina en cualquier momento se corta pero aparte con este trabajo vemos también lo que eran herramientas digitales se acuerda que era parte de la propuesta inicial de herramientas digitales justamente son todas estas que vamos a utilizar los precios los e-mail los route short el google map el sin link todo lo que vamos a trabajar justamente es lo que lo que vamos a ver de herramientas digitales tutoriales youtube para capturar pantallas todo así que se corta ve a subir este material o sea que va a estar el recurso además del video así que bueno será hasta la próxima gente porque no no nos da para más ¿sí? hasta luego hasta luego hasta luego chau chau